La Junta se compromete a estudiar las frecuencias del servicio para valorar si es necesario o no una segunda ambulancia durante la noche en la ciudad. Así lo ha expresado el delegado de la Administración Regional coincidiendo con el día que la CGT ha entregado más firmas solicitando una reunión con el consejero de Sanidad. También ha pedido que se priorice la construcción del servicio de radioterapia sobre el aparcamiento en el nuevo hospital. Como están, muy buenas tardes. Les hablaremos de esta y de otras reivindicaciones sanitarias. El día de hoy es martes 31 de enero y hay otros asuntos que hoy son noticia y que les contamos en titulares. El convenio firmado entre Diputación y Escuela de Organización Industrial va a permitir acercar las nuevas tecnologías y sus ventajas a los habitantes del medio rural. El objetivo con esta formación gratuita es fomentar el tejido empresarial y retener el talento. Se abre el telón en la provincia para acoger las 28 representaciones que la Junta ha programado para este primer semestre de 2017. Obras de teatro, danza o música que llegarán a distintas localidades. Una manera, dicen, de fomentar y dotar de vida cultural a Palencia. La delegación palentina de Manos Unidas va a invertir cerca de 200.000 euros en cinco proyectos diferentes. Este año, la organización centra sus esfuerzos y campañas en la lucha contra el hambre en el mundo y pide la colaboración de todos para luchar contra esa lacra. En el capítulo deportivo estamos en las últimas horas del mercado invernal que se cierra en la jornada de hoy. El Deportivo Palencia va a mover ficha, aunque no haya novedades, cuando menos hasta este instante, en cuanto a incorporaciones. Sí, en cuanto a bajas, Zapata pidió la carta de libertad la semana pasada y el club se la concedió ayer. No ha sido una decisión del cuadro técnico ni de la directiva, sino una petición del jugador, ya exmorado. Hoy la CGT ha llevado de nuevo la reivindicación de la segunda ambulancia nocturna para la ciudad a las puertas de la Junta. Nueva entrega de firmas en la delegación de la Junta de Castilla y León para reclamar, como les decíamos, una reunión con el consejero de Sanidad y tratar así asuntos como la segunda ambulancia. Las ha registrado esta mañana CGT. Desde el sindicato también piden que las obras del nuevo hospital no comiencen por el aparcamiento, sino que prioricen la construcción del servicio de radioterapia. 1.500 firmas nuevas que se unen a las ya entregadas, más de 14.000 rúbricas que buscan una reunión con el consejero de Sanidad. Un encuentro en el que pedirán, por ejemplo, que el aparcamiento no sea la primera obra que se ejecute para el nuevo hospital. La unidad de radioterapia va a ser de las últimas que se hagan, va a entrar dentro de las últimas fases. Es quizás la más inmediata. Las personas que necesitan de ese servicio se están desplazando, desgraciadamente, a Burgos o a Valladolid para poderse dar el tratamiento. El delegado ha querido explicar el porqué de ese planteamiento. Ha habido pocos procesos tan participados como el hospital. Pero ahora mismo, como se van a empezar las obras por lo que ocupa el actual aparcamiento, si el aparcamiento estuviese detrás de ello, conllevaría que para atravesar desde el aparcamiento hasta el actual edificio de consultas externas o de hospitalización, habría que atravesar la zona de obras. Por otra parte, quieren exigir que la segunda ambulancia de la ciudad esté activa todo el día. Desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana la tienen inutilizada. Abarcan un ángulo bastante importante, que si les pilla a 30 kilómetros o 40 de aquí, como es muy fácil que la ambulancia se encuentre a esa distancia, pues si hay una emergencia aquí dentro de la capital, por supuestísimo les va a costar llegar media hora. Por cierto que los trabajadores del transporte sanitario preparan un calendario de movilizaciones ante la falta de acuerdo en el convenio colectivo. Dicen que si hay calidad en el servicio es gracias a su esfuerzo, a pesar de las condiciones laborales en las que trabajan, que califican como precarias. Pues hablando de la segunda ambulancia, el delegado de la Junta ha asegurado que están abiertos al diálogo y a revisar las frecuencias del servicio, por si fuera necesario ese segundo transporte. El alcalde ha agradecido su estudio y que la administración regional se muestre abierta al entendimiento. Nosotros estamos abiertos a dialogar y hablaremos y trataremos de justificar por qué hacemos lo que hacemos o si tenemos alguna capacidad de mejora. Parece ser que están dispuestos a hacer, porque además me comentas que el propio consejero lo ha hecho, es que están dispuestos a estudiar una nueva fórmula que pueda satisfacer esta nueva petición que los ciudadanos hacemos. Por lo tanto, bienvenida sea esa actitud del consejero y, por supuesto, la actitud que el delegado de la Junta está demostrando durante los últimos años con este asunto, que es una actitud hacia el diálogo, hacia el entendimiento. A lo que sí se ha comprometido el consejero de Sanidad en declaraciones a la cadena COPE Palencia es a iniciar la construcción de un nuevo centro de salud en Aguilar de Campo al considerarlo una cuestión de máxima prioridad en el contexto de la atención en la provincia. Antes tendrá que determinarse dónde se ubicará, al parecer, el solar que el Ayuntamiento del municipio norteño ha ofrecido a la Junta para su construcción no es el idóneo. Y más protestas frente a la Administración regional, en este caso frente a la Consejería de Agricultura en Valladolid. Son imágenes de esta mañana una concentración de la UCCL en la que también han participado agricultores de Palencia. Son cultivadores de remolacha, un sector clave que reclama a la Junta de Castilla y León los 3 euros por tonelada que se les adeuda desde la campaña 2011-2012. La Diputación y la Escuela de Organización Industrial han firmado un convenio de colaboración para impulsar la formación en las nuevas tecnologías. El programa SER Digital va a permitir a los emprendedores del medio rural adquirir conocimientos online de forma gratuita. La Diputación sigue apostando por acercar las nuevas tecnologías a todos los rincones de la provincia. El convenio firmado con la Escuela de Organización Empresarial va en esta línea y servirá también para fomentar el tejido empresarial en el medio rural y retener el talento. Tener un apoyo decidido a sectores que desde el punto de vista económico son tractores. Y esto para nosotros también es importantísimo. Por lo tanto, una especial vocación hacia el mundo rural, hacia el mundo del turismo también, hacia la puesta a valor de los recursos turísticos. No podemos olvidarnos de ese foco genético nuestro puesto en las pymes y en los emprendedores. Y por lo tanto, en este sentido, la ayuda a pymes y emprendedores será siempre uno de los primeros objetivos. La Escuela de Organización Empresarial ha trabajado desde 1955 con más de 80.000 pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión, su colaboración con Orange España permitirá a los vecinos del medio rural participar de forma gratuita y online en el programa de formación SE Digital. Y está centrado en desarrollar y mejorar las competencias digitales de profesionales y empresas de Palencia, con el fin de facilitar e impulsar su labor emprendedora y la capacidad para generar negocio. Que nuestros emprendedores y nuestros jóvenes puedan permanecer en el territorio y a la vez tener su negocio o tener su actividad empresarial, si me permiten, no es un objetivo, sino que es un mandato. El plazo de inscripción se abrirá el próximo 15 de febrero y podrán apuntarse pymes, emprendedores, estudiantes y parados mayores de 45 años. De la Diputación al Ayuntamiento que cerró 2016 rebajando la media de cumplimiento con sus proveedores. Cumple con sus compromisos de pago de facturas en una media de 33,03 días. Son 6,58 menos que al inicio del pasado ejercicio. Estas cifras sitúan a Palencia muy por debajo de la obligación que marca el Estado. Este dato coloca al consistorio palentino entre los mejor pagadores de toda la región y del grupo de cabeza de los que mejor a nivel estatal. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia ha hecho públicas sus propias conclusiones sobre la Comisión Informativa de los Tres Pasos y deja mal parado al Ayuntamiento de la Capital. Lo vemos junto con otras informaciones del día. Los ayuntamientos del Corredor, Palencia, Valladolid, Medina del Campo instan al Ministerio de Fomento a que inicie las obras cuanto antes. Piden que se cree un foro negociador con el organismo ministerial para concretar la puesta en marcha de ese tren de cercanías que uniría 11 localidades. Quieren que esté finalizado en 2018. El Ayuntamiento ha actuado con negligencia ya que ha primado los intereses de Adif sobre los de la ciudad, impidiendo que se realice el soterramiento parcial de las vías de Palencia. Es la conclusión principal de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Capital tras asistir a la Comisión de Información sobre la obra de los Tres Pasos. Los usuarios del autobús urbano de la ciudad valoran con cerca de un 7 la calidad del servicio. Así lo ha determinado la encuesta que Palbus ha realizado entre 450 personas en las cinco líneas que recorren la ciudad. En la parte positiva destacan la amabilidad de los conductores, las tarifas o la facilidad de acceso. Por otra parte piden que se mejoren los horarios de fin de semana y festivos, mejorar el contacto con la empresa y los avisos e incidencias. Buentudo Socialistas de Castilla y León ha elaborado mociones para elevar a todos los ayuntamientos de la comunidad para apostatar a los que así lo deseen. Es decir, que los que hayan perdido la fe puedan borrar sus datos de los registros de la Iglesia. También abogan en las mismas porque las instituciones sean realmente laicas. Este es el material incautado en una de las operaciones antidroga más destacadas de los últimos meses. La Guardia Civil ha detenido en el intercambiador de viajeros de Quintana del Puente a un joven de 24 años italiano como presunto autor de un delito contra la salud pública. Llevaba en total 9,6 kilos de marihuana en sus maletas. 28 actuaciones son las que ha programado la Junta para el primer semestre de este año. Están incluidas dentro de los programas Red de Teatro y Circuitos Escénicos que llegarán a distintas localidades de la provincia. Una manera de dinamizar la cultura que atrajo durante el pasado año a más de 10.000 espectadores. Valencia y Carrión de los Condes, los dos lugares con un teatro en la provincia, acogen durante los seis primeros meses del año 14 obras. Todo gracias a la iniciativa de la Junta Red de Teatros. Hemos cerrado el ejercicio del 2016 con un incremento importantísimo de visitantes, o sea, de espectadores, y eso nos anima a seguir continuando. Por otro lado, también apoyar a las empresas que trabajan en el ámbito cultural para su desarrollo y fundamentalmente a las empresas de la tierra. Por lo tanto, felicidades, enhorabuena a la Junta de Castilla y León. Otras 14 representaciones se ponen en marcha a través de los circuitos escénicos que llegarán a cuatro localidades. Ofrecer, ya que estamos al lado de la capital, pues a todos los palentinos que quieran acercarse a disfrutar también de las obras que se programan en Villa Muriel, pues que lo hagan, que gustosamente les recibiremos. En su ayuda no sería posible que el Ayuntamiento llevara a cabo, entonces, muy agradecidos y que siga así. Ampudia tiene una sala de exposiciones muy bonita, que se puede explotar. Hacería que en años sucesivos la Junta lo tuviese en cuenta, porque he visto que también aportáis exposiciones. A esta programación se unen las exposiciones denominadas a la carta, de las que hay programadas seis. Tres iniciativas de la Administración Regional, que durante 2016 llegaron a más de 20.000 espectadores, de los que la mitad disfrutaron de las actuaciones escénicas. Tras la marcha de Antonio Gómez, ya obispo de Teruel al Barra 5, continúan los cambios en el Obispado de Palencia. El nuevo Consejo Presbiteral ya se ha constituido y, por lo tanto, se han hecho efectivos los nuevos nombramientos. Entre ellos, el del nuevo Vicario General, el número dos de la nueva organización. Anastasio González hablaba así, de sus retos frente a nuestras cámaras. Si se plantea de retos, todos son retos, porque cuando uno empieza una tarea nueva, te enfrentas ahí con unas responsabilidades que son todas novedosas. Retos personales, digamos, no existen porque la tarea del Vicario es ayudar, dice el Código de Derecho, al obispo en el gobierno de la Iglesia. Y esa es un poco mi responsabilidad, acompañar al obispo, acompañar a la diócesis en la tarea y en las responsabilidades que tiene como Iglesia en Palencia. El nuevo Vicario, quien ha participado esta mañana en la Asamblea Anual de Manos Unidas-Palencia. Allí no solo se han presentado las cuentas del pasado ejercicio, sino que también se han presentado los proyectos que se quieren llevar a cabo en países como Madagascar o la India. Este año su campaña se centra en la lucha contra el hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Es el lema de Manos Unidas este año para concienciar de uno de los principales problemas del mundo en la actualidad. En el mundo hay comida suficiente para todos y para más de los habitantes. Lo que ocurre es que nosotros tiramos mucho. Son cantidad de toneladas los que se tiran en España, porque estamos aquí, pero vamos, en todos los países europeos. En los países desarrollados, un tercio de los alimentos acaban en la basura, lo que resulta inaceptable en un planeta en el que 800 millones de personas pasan hambre. Eso hace que se encarezcan los precios, contaminas la tierra, contaminas el agua y todo eso les repercute a todos estos necesitados. Así que nos tenemos que concienciar. En la campaña número 58 de Manos Unidas, la delegación palentina participará en cinco proyectos gracias a la aportación de cerca de 200.000 euros, recaudados con el esfuerzo de todos. Son en Camerún, India, Colombia, Madagascar y Filipinas. Un euro nuestro hay para unas cuantas vacunas para los niños en cualquier país africano. No obstante, la recaudación está descendiendo en los últimos años, por lo que desde Manos Unidas hacen un llamamiento a la solidaridad para ayudar a los más necesitados. El año pasado participaron más de 9.500 personas, entre escolares, colectivos y particulares. Este año se superarán esas cifras. Ya está todo listo para que comience la novena edición de la Semana de Cine Espiritual de Palencia. Una iniciativa del Obispado en la que colabora el Cine Ortega, donde se proyectan las películas. En esta ocasión tendrá lugar entre los días 6 y 10 de febrero y se han elegido películas como El Principito, Resucitado o Secretos de Guerra. Una iniciativa en la que participan todos los centros escolares de la capital y muchos del medio rural. Lo que pretendemos es proyectar y trabajar en el aula antes de ver la película y después de ver la película pretendemos ver el cine y trabajar valores. Son películas que han estado en las salas seguramente de Palencia, muchas de ellas, pero que se han visto simplemente como diversión y lo que nosotros queremos es trabajarlas y fomentar desde ellas, desde su visionado y su trabajo en el aula, los valores como la tolerancia, el respeto, el amor, la fe. Con esta iniciativa damos paso a la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy cerraba el mercado de invierno, cuéntanos qué movimientos... Hoy cierra, hoy cierra. Que todavía no está cerrado. ¿Qué movimientos ha habido hasta el momento? Pues de momento baja. La de Alberto Zapata, altas, lógicamente deberán producirse en el seno del Deportivo Palencia, le queda una ficha senior que ocupará un delantero y los sub-23 que considere oportuno. Pero de momento Zapata, por petición propia, deja a la entidad morada. Hoy se cierra el mercado de invierno y se están produciendo movimientos de última hora. Zapata dejó ayer la entidad morada a petición propia. Tenía dos años de contrato con el Deportivo Palencia, pero pidió a través de su representante la carta de libertad cuando la gestora tomó las riendas del club y ante las noticias de la incorporación de un delantero. Ni la vuelta de la directiva varió su deseo y se le dio la carta de libertad ayer. Zapata llegó a Palencia como goleador y pese a su trabajo en el campo no ha logrado marcar ni un gol y sí recibió cinco amarillas. Iván Murillo, uno de los descartados la semana pasada, firmó por el banco de tercera, donde también juega el esmorado David Álvarez. Alberto Bayón, descartado a comienzos de la temporada, fichó por el Tor de Sillas de tercera división. Y mientras tanto, el Villamuriel ha intentado un fichaje de última hora el del paredeño Cristian Fernández, que recientemente causó baja en el Bupolsa. Pero el chaval dice que quiere jugar en el Paredes, en el equipo de su pueblo. También entrenará con Danisa Cristo Atlético. Un jugador con un gran valor futbolístico, pero que quiere disfrutar en el equipo de su pueblo, cuando menos en principio. Y mientras tanto, vamos a hablar de baloncesto, de cómo tomarse una copa viendo la copa. La peña, Básquet Morao, tuvo que vivir la final por la tele. Un poco envidia al verlo desde aquí, desde casa, pero bueno, sabiendo lo que hemos disfrutado en estos tres últimos años, sobre todo, pues la verdad que satisfecho de todo lo que hemos vivido. Los aficionados ponen buena nota al equipo, tras quedarse fuera de la copa, se ha convertido en el mejor conjunto de la segunda vuelta. Desde entonces el equipo ha dado un paso al frente, ha acumulado cuatro victorias consecutivas, además en qué circunstancias, con dos y hasta tres lesionados, jugando con siete y ocho jugadores. Respecto a su nueva ubicación en el pabellón, solo ponen el pero al frío. Desmienten cualquier polémica, aunque algunos socios han preferido mantener su antigua ubicación. A mí hay gente que me ha preguntado, y como tirando un poco la chinita, a ver, no ha ocurrido nada raro, ni mucho menos, todo lo contrario. La directiva nos propuso esta nueva ubicación, hablamos con ellos en verano, antes de comenzar la temporada, querían darle una vuelta por el tema de todos los asientos numerados y demás. De hecho, bueno, es que es muy habitual en cualquier pabellón de baloncesto ver a las peñas que se sitúan detrás de canasta. No solo defienden, sino que ensalzan la labor del actual entrenador, Sergio García. Es que Sergio se defiende el solo, no hace falta que salga nadie a defenderle. Con los números que tiene, con el juego que hace, el partido del otro día fue de los mejores de la temporada. Este sábado organizan viaje a Oviedo en un desplazamiento abierto a todos los palentinos. Más o menos los viajes suelen estar equilibrados, 50% socios, 50% no socios. Y siendo un sábado, pues la verdad que está muy bien, porque puedes hacer turismo y disfrutar del baloncesto, que es nuestra pasión. 24 euros si son socios de la peña y 28 si no lo son. Precios populares para disfrutar de los dos primeros clasificados de la Liga y los dos últimos campeones de Copa. 24 y 28, sidra aparte. Hasta mañana. Hasta entonces. Nivel amarillo de alerta por vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Lo vemos. De cara a mañana miércoles, inestabilidad en buena parte de la provincia de Palencia. Chubascos con cierta intensidad en la mitad norte en las zonas de montaña. Las temperaturas serán muy similares a las que hemos registrado estos últimos días. Agradables 10 de máxima y 3 o 4 de mínima durante la madrugada en municipios como Alar del Rey o Aguilar de Campó. El riesgo de precipitaciones disminuye a medida que descendemos hacia el sur. No obstante, lloverá también en la zona centro del territorio palentino en municipios como Paredes, Villa Umbrales o Amusco. También en la capital, donde el mercurio no superará los 11 grados centígrados de máxima, caerá hasta los 4 positivos de mínima durante la madrugada. Día cubierto y lluvioso también en el cerrato palentino y en la zona sur. Aquí los valores que registre el termómetro serán similares a los de hoy. Lluvias aún más intensas en el otro extremo del territorio palentino, en localidades como Villarramiel o Cisneros. También será necesario el uso del paraguas en la vega de Saldaña. Aquí las mínimas no caerán por debajo de los 5 positivos. Las máximas rondarán los 10 grados. Y estas son las previsiones para los próximos días. Los cielos continuarán cubiertos durante toda la semana y lloverá al menos hasta el sábado. Las temperaturas se mantendrán estables. La Diputación convoca la segunda edición del Certamen Nacional del Relato Histórico La Olmeda. Su objetivo es promover el conocimiento sobre esta villa romana, favoreciendo la educación de la cultura clásica. Los escritos que deberán estar ambientados en la antigüedad clásica podrán presentarse hasta el 28 de febrero. La Diputación ha impulsado una vía verde aprovechando el recorrido del conocido como Tren Burra. 30 kilómetros de senda que transita cercana al espacio natural de la Laguna de la Nava, un medal recuperado entre las localidades de Fuentes de Nava y Mazariegos. Hasta marzo seguirán en marcha los cursos de formación específica de la Escuela de Emprendedores y Empresarios. Las nuevas tecnologías, el sector agroalimentario o la sostenibilidad ambiental están entre las materias a impartir. La inscripción puede ser presencial u online. Pues así nos vamos. Más información a partir de las 9. Muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!